y Dios bendiga Elia Bay, Kimberly Tavera. Bueno, yo también iba a hablar un poco sobre eso, pero con lo que dijo Elia, está y sobra. Yo creo que elegimos un presidente y todos queremos ser presidente. Elegimos diputados y todos queremos ser diputados. Elegimos regidores, todos queremos ser regidores. Elegimos alcalde y todos queremos ser alcalde. Y a veces basamos una discusión en elementos tan simples que perdemos las perspectivas de las cosas importantes, la real perspectiva que debemos tener como país, como nación y lo que esto significa para nosotros y lo que estamos logrando y cuáles son nuestros objetivos. Es igual que yo le decía a Jason esta mañana que es tradición o son obstáculos que nos ponemos nosotros mismos. O sea, las leyes que tenemos son los que nos definen como sociedad, la constitución que tenemos es lo que nos define como sociedad, lo que hemos acordado o son este tipo de reglamentos, del protocolo que realmente le dan la importancia a las instituciones que tenemos, a la democracia que hemos construido durante tantos años. El hecho de que en un protocolo esté establecido incluso hasta el vestido que debe usar una congresista, la forma de vestir a su toma de posesión y que ya esto se ha convertido en una alfombra roja. A veces uno, y uno sabiendo todo lo que uno tiene que atravesar para ser congresista, para poder estar en un cargo público, lo que hay que soportar, para usted que la discusión sea si usted va a llevar una falda o va a llevar un pantalón a la toma de posesión y quién lo hizo, quién lo elaboró, quién diseñó ese traje. A eso estamos reducido como país el peinado que llevó hasta las legisladoras y los legisladores se han cosificado, se ha convertido en un espectáculo. Entonces, de igual manera, viene una gran cantidad de jefes de Estado al país que esto supone una gran oportunidad y un gran esfuerzo que se ha hecho para atraer a esos jefes de Estado. Y nosotros mismos como país nos atrevemos a hablar de respetar la investidura de nuestro presidente cuando no queremos respetar la investidura de esos jefes de Estado que van a abandonar a sus países para venir a solidarizarse, no con Luis Abinader, porque Luis Abinader va a ser presidente por cuatro años y se irá para su casa, sino con todos nosotros como dominicanos y dominicanas que queremos posicionarnos en primer lugar como objetivo turístico en toda la región. Yo creo que nos hemos quedado miope y el deseo de todos opinar sobre todo, porque este es uno de los, este es un pueblo rudito porque todos sabemos sobre todo, en ese deseo, en esa búsqueda insaciable de la fama, hemos perdido la perspectiva y hemos perdido los objetivos que tenemos como país, que yo creo que es generar empleo y fortalecernos cada día más como democracia. De manera que muy acertado el comentario de mi compañero Elías Baez y como legislador de experiencia, dos periodistas en la Cámara de Diputados y ojalá que la gente pueda ver un poquito más que su deseo de generar una opinión sobre algo que desconoce y evaluar un poquito más los beneficios que serían para el país en tener una asamblea que pueda incluir y darle un trato adecuado a la cantidad de jefes de Estados que vienen a presenciar y a celebrar la fiesta de la democracia dominicana. Nunca es suficiente para celebrar la democracia dominicana. Si se puede hacer en el teatro nacional que se haga, es más, si se quisiera hacer también en altos de chabón, que se haga también la celebración de la democracia. Lo que no se puede perder es la legalidad, que se hará la legalidad. Entonces, señores, en otro orden, yo quiero hablar un poco de algo muy triste que aconteció y que estamos viendo ya las consecuencias de lo que tantas veces hemos hablado aquí desde este espacio. Ayer, en el Distrito Municipal de Villa Sonador, en la provincia de Monsellón, Noel, ocurrieron tres muertes a causa de un tolueno. Tres hombres, Francis José Muñoz, de 17 años, José Manuel Sánchez Pimentel, de 23, y Tony Pérez, de 53. Además, otra víctima, aunque no mortal, que resultó con graves quemaduras. Manuel Rosa Jiménez, de 17 años. Ellos estaban trabajando en una finca, haciendo sus tareas normales, y cuando empezó a llover, decidieron guarecerse de la lluvia debajo de un árbol. Bueno, pues ahí les cayó un rayo y mató a estas tres personas e hirió con graves quemaduras, o resultó herido con graves quemaduras, esta otra víctima, Manuel Rosa Jiménez, de 17 años. Víctima de la naturaleza. Nosotros hemos dicho aquí, en inmersa cantidad de ocasiones, que había que hablar un poquito más a la población de las consecuencias de ser de los 10 países más vulnerables frente al cambio climático. Y aunque pueda sonar como cliché, aunque mucha gente, cada vez que uno habla de esto, piensa que es algo lejano, que es un tema de medio ambiente, hay tres muertos ya, de ayer, y uno con quemaduras graves, por un rayo. Y usted sabe la cantidad de tormentas eléctricas que nosotros estamos viendo en esta temporada ciclónica y que vamos a seguir viendo, porque ¿qué son las tormentas eléctricas? El producto, señores, del calor y de la humedad. ¿Y qué es lo que más tenemos nosotros aquí en este país tropical, caribeño? Calor y humedad. De manera que yo pienso que más allá de alertar a los ciudadanos, alerta roja, alerta verde, alerta amarilla, cuando se producen fenómenos atmosféricos que implican una precipitación de la lluvia, que la gente le teme a las inundaciones, porque ya es algo que ha podido constatar, que también se le empiece a hablar de otros fenómenos atmosféricos que ya estamos teniendo y que vamos a continuar viendo estas víctimas mortales y la población no entiende el peligro en el que está cuando ocurren estas tormentas eléctricas y otros fenómenos atmosféricos que vamos a tener en el país permanentemente y que cada vez van a ser más intensos. Si usted se fija en Boca Chica, cuando tuvimos la última onda tropical, ¿qué pasó? La mayoría de esos restaurantes que tienen una infraestructura sobre la playa de Boca Chica destruidos totalmente. Esto afecta la economía de esta ciudad. Y así usted verá muchas otras infraestructuras afectadas por la falta de conocimiento de las afectaciones producto del cambio climático. De manera que yo espero que se haga un esfuerzo mayor por educar a la ciudadanía qué comportamiento debe tener frente a las tormentas eléctricas que estamos viendo y que incluso a los ciudadanos que van en las carreteras hay que decirles cómo va a afectar esto a los vehículos electrónicos que ya ha pasado, cómo va a afectar esto a las carreteras del país, cómo va a afectar esto a las diferentes plantaciones, estos ventarrones que estamos teniendo, que ya han afectado una gran cantidad de sembradíos que el Ministerio de Agricultura ha dicho que se ha gastado por encima de 1.400 millones solamente en la producción agrícola. Que le hablemos un poquito más a la gente sobre estas situaciones que vamos a enfrentar para que no solamente podamos cuidar nuestras vidas y que no nos pase esas tres víctimas mortales que tuvimos ayer en Villa Sonador, sino que desde las escuelas incluso los niños sepan qué está aconteciendo y que podamos también planificar nuestras viviendas y hasta la misma economía. La misma economía para que usted no vaya a poner, a montar un proyecto económico que luego no le sea rentable porque las condiciones meteorológicas en las que está sumergida el país y que cada vez serán peores, no se lo permitan. De manera que estas muertes son muy lamentables y esperamos que sí, que podamos prevenir otras más y que la ciudadanía conozca cómo puede defenderse, cómo puede prepararse para enfrentar esta difícil temporada ciclónica que sin duda alguna será una de muchas que vamos a tener. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro.